3, 2, 1, concentración, adelante amiga. ¡Vamos, Ara! ¿A qué soñó? Hola, Ara. Hola, Ara. Eso, muy bien. ¿Qué hará Ara? Muy bien, tres ceritos, la harina de trigo. Aceite de girasol, cinco naranjas. Y de las naranjitas que están ahí enfrente. Leche entera por ahí también. Amiga de cuánto. Leche entera por ahí también. Leche entera por ahí también. Leche entera por ahí se fue. Jabón para ropa, prendas, colores. Vamos, Ara. 35 segundos restantes. A ver, atrás. Repo, repo. Parece que se le perdió todo a Ara. No, no, va a encontrar, va a encontrar. La naranja, acordate ya, amiga. Veo su moñito. A ver dónde está la naranja, ¿verdad? 20 segundos restantes. Vamos, Ara. 20 segundos. Vamos, qué amiga. 10 segundos, Ara. Aceite de girasol. Ara, no va a hacer. Tiene su caraco, está a punto de saltar. Va a hacer. Ay, Dios. El feriado parece que está... Se acabó, se acabó el tiempo, Ara. Se acabó, se acabó el tiempo, Ara. Ya, ya, ya. Ahora, encima, vos sabés que me parece que si naranja es este más chico, ¿no? ¿No? Claro, viste que ahí varían por los tamaños de la naranja. Espera. ¿Qué pasó? Naranja, amiga. Nada. Malito, ¿por qué te estás riendo, amigo? Así no. Bueno, y dos productos tenemos, amiga. Lo bueno es que te diste cuenta que tu harina al final era el de 3-0, porque agarraste primero el de 4 y después todo lo demás estaba ahí frente tuyo, en esa góndola. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por ahí un milagro te ayuda y la otra se pierde más. ¡Ahí fue! ¡Veremos! Bueno, vení ahora, te da un abrazo. Abrazote.